Yo creo que compito que quieres platfor, para hacer tus tramas con los caerías, que son buenos, como dije, tú también. Ah, está el tipo que más. Hasco va con Marta Lucía. Y Adios, ¿qué te llamas? Mira, un poco amiga por parte de Hasco. No, pero ha sido un mejor que es un adapter y me he enfudeado. Es humano. Ya podría haber hecho un LASP, ¿no? Joder, sí. Pero era más difícil hacerlo. Y ahora no está pudiendo entrar en Neutras contra Marta. Es que no puede. Acababa de hacer un poco de porcentaje y un poco... Pero es que lo peor es que ha hecho el Sebi y puede verlo cargando el Neutra. No se que pasa a ver con Piura, pero a lo cual es que Haskell intimida, le pone un poco ansioso. Si, a ver, es incendible y por eso no se hace ya tanto. Vale, ese poco la falta. Esta. Sin duda. Me esta diciendo, me he cargado mi string. Esta fe. Pero bueno, vamos a ver si consigue devolver con postura. Por la parte le estaban teniendo sobre todo con el Saip. Entre el Saip y el Fer, no le dice, no, no me la hicieron. De hecho, te digo una cosa, y es que quitando los ataques puntuales que Hakus esta comiendo, es que no hay una dominancia absoluta, en el neutra, en el tiempo que hay, y es que esta siendo una estancia. No haces tanto. Pero vamos a dar un punto de confianza. No, si lo tiene, pero es lo que estoy viendo, es que no puede ni entrar. No puede landear, no puede entrar desde el ledge, no pasa nada. No, no. El combo que se lo esta ganando, porque cuando consigue cadenar un ataque, y una no consigue traer a buscar el combo. Es un combo pastel. Es que ese Saip del es el cliente. Le esta venzcando la vida. no es algo que la conozco el combo que es de fin. Estoy viviendo aquí ahora mismo como probablemente Kaskoo vaya a hacer un 50% no por nada, sino porque vamos a ver. Es que... Consigue investigar cosas puntuales, pero no son trascendentales. O sea, no es algo que vaya a derivar en algo positivo. Y tampoco la voy a aprovechar. Eso le digo, que no hay genieva en nada. Corre seco, que no acaba dejado. Bueno, ¿y esa alcolencia? También te digo que no conozco el combo game de pin, ¿vale? Pero no sé, algo tendrá, digo yo. Yo vengo que a Rando... ¿Acaba de hacer un spain con el Aonis de Rando? Rando no sé, pero será con un tío. O sea, pero sabiendo que es spain de tickets. Es marido, sí, pero no a colante, ¿no? Parece que ahora se está recuperando. Un poco tarde a lo mejor, pero... No, no, bueno, mejor tarde que no. Claro. El ha dicho, yo no voy a dejarme aquí pichar con el aire, así que... Muy buen expedición por la tarde. Se viene la flecha. Uy, ese trap daba miedo. Se marca aquí que llora la comeback final, ¿sabes? La comeback definitiva. Podemos estar viendo a comeback definitiva. Bueno, a lo mejor hay un despacho, si le pasó a opción, para capturar el... El talento fuerte. ¡Ve, voy a mover la comeback! Yura está... Vale, mira la comeback. Yura está más fuerte que el vinagre, chaval. ¡El Ultra Instinto! Vamos, Qura, haz tu magia. Uy, es su guay. Es su guay, qué miedo. Bueno, o sea, se ha venido con esto a lo bien. 180 que tiene pick. Madre mía, qué tensión. Este está en piedra. Dando un montón de miedo. Estoy temblando porque... Porque no lo mata, pero... Está súper cerca la cosa. Por favor. ¡Qué dura, pero dale un poco más! ¡Salga, Lorre! ¡Salga, Lorre! ¡Salga, Lorre! ¡Salga, Lorre! Puta, no. No, 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 no. ¿200 es uno para que se mate? Pero qué partida si yo... No entiendo nada. No, tío, no. Yura es un juego que me raya. O sea, me buquea. Es una puesta churubea mucho. Se hace la comba de subir. Para que al final... ¡Dato! No, no, no. Ven aquí. Tienes que jugar, eh. Ahí está. ¿Dato? ¡Dato! 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 No es otro juego. Padre que va a estar una cocina manteniendo. Y... Padre que mira sobre todo... Casha vuelve a ver la baza y... porque al principio... lo vi bien. Pero bueno, pues desde la partida, vuelven a... al estadio. Ahora tengo una fuente más ventaja, yo ya sé que ahora ya llevo bien el miedo, estoy confirmando que los combos. ¿Perdón? ¿Ya lo vuelvo? He vuelto, señores, disculpen, las golesías han vuelto hasta el Pokémon, así que... Y la verdad es que lo han empezado muy bien, o sea, ahora están llegando bien los combos. O sea, están jugando el dinero, y a lo mejor a la carrera de Chima Pin, pues le ha afectado. Fue muy grave, buscando muy fuerte el Tim Peel. Creo que ha intentado buscarle con el Peel, no sé por qué, pero tiene que ver buscar Tim Peel con el Peel muy fuerte. Es buena idea, pero le cuesta bastante más pincharle la pincha. ¡Uy! ¡La ha pinchado! ¡La ha pinchado! ¡La ha pinchado! Es que le ha bajo la puntita de Tim Peel, se le ha bajado un poquito en la nariz, o sea, le ha salto un ojo. De todas formas, no se ha caído el stop todavía, y esto es tan lejos. No le ha gastado bien el paño, coño. Creo que ni él se lo esperaba, lo ha hecho automático. No hay un poco de control que casi se lo lleva. Qué pena que ese es guay, no hay tanto demandado. Es una base de CP, muy a pelo, buenísimo. No debe desesperarse. No hay un poco de control que no es. No hay nada que tiene eso. No hay nada que tiene eso. No hay nada que va a intentar presionar ahí bastante. No. Ahí presionando con esa patina. ¿Te he presionado las al micro? Está ahí el hombre muy gimpeado, pero no hay micro ni nada. Es que... Dile, esto debe de no tener doble... Microfone. Microfono. Microfono. ¿Qué es? De todas formas, oye. De todas formas. De todas formas, oye. De todas formas. Está siendo bastante respetable. Sobre todo, ya no le está mejorando esos cypec. No le está alejando. Y bueno, ahora no sé yo si los intento, intentando ir a buscar algo muy fuerte. En cuanto a Marce. Si sea lo que sea lo que está buscando, lo que tiene que evitar es que Marce empiece el juggling. Porque como empieza hacerle un juggling, esto va a ser muy mágico. ¡Otiga! y le puede aspirar a un refermán muy fuerte eso se lo he visto, lo he visto entero lo he visto entero, lo he visto lo he visto, ha perdido una ventaja muy elevada parece que en el caso de la actualidad está un poquito mejor, sobre todo para el y aparte hay una flecha mágica con la espada la lógica no si, 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 la lógica no sigue pero que no salga que se perdió a un parágrafo pero la verdad es que nunca ¡ay! ¡que una por el amor de dios! eso está bien pero por qué o sea ¡y perrr! le saca un ojo ahora vuelvo ¡cá! 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 ¡Suscríbete al canal!